¿Qué expectativas en esta jornada de paso? ¿Cómo lo has vivido hasta el momento? Muy contentos, con una celebración de un día más de una contenta electoral, festejando un día muy importante para el país, con la democracia, y teniendo en cuenta que hoy los argentinos tienen que nuevamente elegir a sus representantes, por supuesto que siempre muy contentos en ese ámbito.